España es el único país de Europa y uno de los pocos del mundo que cuenta con servicio médico público no sólo en tierra sino también en alta mar. El buque Juan de la Cosa es uno de los dos barcos del Instituto Social de la Marina creados para atender las necesidades sanitarias de salvamento y de asistencia marítima de la flota pesquera española. El Juan de la Cosa presta servicio en aguas del Atlántico Norte, Islas Azores y Golfo de Vizcaya, mientras que el buque Esperanza del Mar cubre principalmente el territorio canario-sahariano. Con base operativa en Santander ofrece apoyo a embarcaciones de cualquier nacionalidad y especialmente a la flota pesquera española, dándole asistencia en las distintas campañas que se suceden a lo largo del año. Construido en Gijón en 2006, el nombre del buque rinde homenaje al cartógrafo y navegante cántabro Juan de la Cosa, viajero en las primeras expediciones al Nuevo Mundo y autor del mapa más antiguo que se conoce de América, realizado para los Reyes Católicos en el año 1500. Con 75,4 metros de eslora, 14 de manga y 4 de calado, el Juan de la Cosa tiene capacidad para una tripulación de 30 personas, entre oficiales, personal médico, sanitario y de servicio, y puede albergar hasta 20 pacientes al mismo tiempo. El sistema de escucha telemática permite una atención de 24 horas diarias durante todo el año, bien a bordo o bien trasladando personal sanitario y material médico portátil al buque que lo solicite. El Juan de la Cosa está organizado como un auténtico hospital flotante, equipado con la mejor dotación sanitaria y los últimos avances tecnológicos, cuenta con un completo quirófano para intervenciones quirúrgicas de urgencia, unidad de cuidados intensivos para vigilar los procesos posquirúrgicos o aquellos que exigen especial atención, salas de radiología y ecografía, consulta médica, laboratorio y farmacia. La hospitalización a bordo se realiza siempre que los médicos lo aconsejen y las condiciones meteorológicas lo permitan. En estos casos, los especialistas deben valorar la situación y optar entre intervención quirúrgica, actuación terapéutica o estabilización clínica del paciente para su posterior traslado a un centro especializado. El traslado de pacientes o las evacuaciones de emergencia se realizan a bordo de embarcaciones auxiliares o en helicóptero desde el helipuerto situado en popa. En estos casos, se actúa en colaboración con los correspondientes centros de coordinación de salvamento, centros asistenciales del Instituto Social de la Marina en el extranjero y autoridades consulares españolas. Pero además de las prestaciones sanitarias, el Juan de la Cosa ofrece otros servicios. Proporciona ayuda contra incendios, agua dulce, combustible, aire y corriente eléctrica y asiste en casos de avería, contaminación marítima o desastre natural. En caso de avería de motor o si las hélices del pesquero se quedan enganchadas en las redes, el barco puede ser remolcado. Las grúas situadas en proa y popa son capaces de levantar hasta 5 toneladas de peso. La sala de mandos cuenta con los instrumentos de navegación más innovadores y las distintas dependencias de la nave están acondicionadas siguiendo criterios de comodidad y funcionalidad, dirigidos a ofrecer el mejor servicio tanto a la tripulación como a los pacientes. Desde su creación, el Buque Juan de la Cosa colabora con entidades públicas y privadas en programas de investigación, dirigidos a la mejora de las condiciones sanitarias y de vida en el mar y a la preservación del medio marino. Buque Juan de la Cosa, preparados para socorrerte. Gobierno de España Instituto Social de la Marina Instituto Social de la Marina Instituto Social de la Marina